A mí me gusta la juega, alegre y guachuchera, donde no cantó cualquier que no cantó ni poeta, a mí me gusta el que interpreta con el alma y con la ardida, de noche y de amanecida cantando, nos vamos a ir, ahora te quiero, venir, cante lo que voy a cantar, sigue ahí, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós, cuando lo quiero! ¡El campo casi se viste, macho! ¡Otra vez! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!